Colombia decide 2023, el país se construye desde las regiones y por eso los estoy saludando desde la capital del departamento de Chocó. Estamos en Quibdó, una ciudad con poco más de 142 mil habitantes, de los cuales cerca de 80 mil están habilitados para acudir a su cita con la democracia el próximo domingo 29 de octubre. Estamos en el malecón del río Atrato y a mi espalda ustedes pueden ver la catedral de San Francisco, un sitio emblemático en la capital de Chocó, una ciudad golpeada por la inseguridad, por la violencia, por el abandono estatal, por el desempleo y la informalidad que llega al 60%. Y a propósito de este tema, Andrea Estrella visitó las zonas comerciales y nos cuenta cómo está el panorama en materia de empleo acá en Quibdó, Andrea. Estefanny, el desempleo definitivamente es uno de los flagelos que más afecta a los quibdoseños. En el reciente informe del DANE, con el 25.4% lo ubica desafortunadamente en el primer lugar del país. Esta situación, según la población, repercute en la seguridad de la ciudad. La comunidad de Quibdó tiene claro que encontrar un empleo formal o que se ajuste a sus necesidades es casi que un milagro. ¿Por qué aquí no hay oportunidad de trabajo? Uno toca muchas puertas y no le dan trabajo a uno. ¿Usted me decía que metía aquí hojas de vida? Hojas de vida, sí, en almacenes y bueno, así, en otras oficinas y no. Las cifras corroboran esa preocupación. Según el DANE, Quibdó sigue ocupando el primer lugar de desempleo en Colombia. Hasta agosto de este año, el marcador es del 25.4%. Que le dieran la oportunidad a uno, porque muchos piden experiencia laboral y uno no la tiene, entonces no le dan la oportunidad. Entre junio y agosto del 2023, el DANE registró que el 58.4% de los quibdoseños tienen empleos informales. Hay veces, sí, le toca a uno, dice, mani vacío, porque hay veces no vende uno nada, las ventas pesadas. Perciben que además de la falta de empleo, la inseguridad está a la orden del día. Ya mucho desplazado, mucha gente que viene de afuera y el problema es el empleo. Hay mucho desempleo, entonces la gente tiene que vivir de algo. En lo que va del 2023, la policía ha capturado 481 personas, reduciendo delitos como el homicidio y la extorsión. Sin embargo, le preocupa porque el 75% de estos capturados son jóvenes. De esos 481, tenemos 80 aprendidos, que son menores de edad, rangos de edades entre los 14 y los 17 años. Y también tenemos 245 que están entre el rango de edades de 18 años a 25 años. Entre junio y agosto de 2023, según el DANE, el 30.9% de los jóvenes en Quibdó entre los 15 y los 28 años están desempleados. Por eso aquí en la Universidad Tecnológica del Chocó crearon una estrategia que se llama cambiar un arma por un libro. Esto les permitirá reducir este flagelo y brindarles una oportunidad de ingresos. Y eso ha permitido que hoy ya muchos jóvenes hayan accedido a la educación superior y a partir de allí tener un proyecto de vida diferente. Que les permita a ellos generar, mientras estudian, unos ingresos. Pese a las dificultades sociales y económicas de la capital del Chocó, su gente no pierde la esperanza de un nuevo amanecer. Yo tengo otra cara, que esto mejore y si nos merecemos otra forma de vivir y que esto esté en mejor estado. Por esto y mucho más, el nuevo mandatario de los quibdoseños debe tener propuestas bien planificadas que se ajusten a las necesidades de su gente. La pobreza extrema y monetaria también tiene a Quibdó en los deshonrosos primeros lugares del país. Una situación que dicen los quibdoseños debe cambiar con el nuevo mandatario. Ismael Ibargüen desde hace cuatro años tiene una cacharrería ambulante. Cuenta que aunque sus ventas diarias no son las mismas, logra recoger unos 800 mil pesos mensuales. No son muchas las ganancias, pero a la verdad se sobrevive porque la verdad solo alcanza para la comida. Ismael hace parte de las más de 70 mil 900 personas que viven en pobreza monetaria. Según el DANE, Quibdó es la ciudad que registra mayor incidencia del país, con un 62.3%. Ampliar una carretica que sea más formal, que cuando venga el agua no tenga dificultades para vender o no tenga que cerrar el local. Muchos agricultores han dejado abandonados sus tierras por venirse a la capital con la miserableza. El problema que nos tiene a nosotros sumergido en la progresa. Para expertos, en Quibdó hacen falta más empresas privadas que ayuden a mover la economía. Que nos ayude a dinamizar la economía en el departamento y que haya productividad. Ya carecemos de ciclos económicos continuos o que sean ciclos verdaderamente completos. En cifras del DANE, Quibdó alberga 142 mil 184 habitantes. El 53.9% son mujeres y el 46.1 hombres. Para la trabajadora social Ana Julia Hidalgo, si se fortalece el trabajo de las mujeres, se reduciría la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Las mujeres en el Chocó son la columna vertebral de la familia. Si fortalecemos a las mujeres, fortalecemos la familia y fortalecemos la juventud, la niñez y la infancia. Sin embargo, en un reciente estudio de la Universidad del Rosario, Quibdó a nivel competitivo mejoró. Pasó del año a 2005 en este 2023. En ocho de los trece pilares de la medición. Este es un importante avance, sobre todo en un contexto de recuperación económica y transición política. Otros expertos aseguran que el nuevo alcalde de Quibdó deberá impulsar a la ciudad para que sea más productiva, además de fortalecer a los emprendedores. La salud, la educación y las oportunidades para los jóvenes en Quibdó son otros de los desafíos de ciudad. Por eso, Stephanie está en otra. Con el nuevo mandatario.